Estamos hablando de las antenas sector Carrier Class. Hay que decir aquí que las palabras Carrier Class es el nombre de las antenas especialmente diseñadas por RF Elements y producidas por RF Elements. Y como pueden saber o van a saber, tenemos antenas de 2.4 y 5 GHz. ¿Qué es tan especial en nuestras antenas? Sobre todo, las antenas están diseñadas para el uso en clúster en las torres. De hecho, eso significa que pueden cubrir hasta 360 grados. Fueron diseñadas por RF Elements para que funcionaran como clúster y van a ver que en esta categoría del precio no hay otra antena que sea diseñada tal como las antenas Carrier Class. Sobre todo, las antenas tienen un rendimiento de AS excelente, tal horizontal como vertical. Ya vamos a ver eso en las pantallas que están más adelante. De hecho, son unas antenas ideales para el EMIMO, para el multi-input, multi-output y el rendimiento de las es muy balanceado. Es casi el mismo del modo horizontal y vertical. De hecho, las antenas tienen una performance muy buena. ¿Qué les difiere a las otras antenas? Pueden ver aquí que es sobre todo el backshield que fue diseñado por RF Elements. El backshield es una cosa que está por detrás de la antena, está hecha de aluminio y tiene un diseño muy especial para que la antena no tenga pérdidas por detrás ni por otros lados. Esta tecnología es usada solamente en nuestras antenas. Fue inventada por RF Elements y fue diseñada sobre todo para poder poner las antenas en el clúster, lo que ya había comentado antes. El backshield te ayuda a eliminar los side loops que pueda tener la antena. No deja pasar la señal por detrás. De hecho, no es como un espejo que da la señal para la que va detrás para frente, pero la está, digamos, comiendo. El backshield está diseñado para las frecuencias en que está funcionando la antena. De hecho, como he dicho antes, el backshield está diseñado especialmente para nuestras antenas. Todo esto está integrado junto a la antena y viene como una pieza al mercado. De hecho, cuando Marta habló del precio, estaba hablando de la antena con este backshield. Entonces, viene incorporado todo en una pieza. Van a ver más tarde que nosotros hemos incorporado hasta los pícteles a la antena. De hecho, no tiene, estas tienen todavía menos pérdidas que las otras antenas. Y todo esto está incorporado en una pieza. Y por el precio muy, muy razonable. Aquí tenemos una, bueno, una, un slide que dice, aquí pueden ver, por qué pueden poner las antenas de RF elements en una torre como el clúster. Porque siendo, teniendo el backshield por detrás, no interfieren una a otra. De hecho, las antenas pueden estar en la torre colocadas hasta cuatro. Hay que decir aquí que las antenas tienen apertura de 100 grados. De hecho, con cuatro antenas están cubriendo ustedes, bueno, los 360 grados seguramente. Y las antenas no interfieren una a otra. No todas las antenas en el mercado están dispuestas a hacer el backshield. Y de hecho, si las ponen a las torres, interfieren una a otra. Pueden, a lo mejor ustedes, alguien de ustedes tiene varias antenas en la torre y sabe que el problema con la interferencia ya, con varias antenas en la torre, es ya un problema muy grande. Bueno, comprobamos o vamos a comprobar o medir las antenas con otras antenas que se están utilizando en el mercado. Como pueden ver, aquí está una antena de, bueno, 5 y versos, 19 y 100, apertura de 120 grados. Es una antena que, como pueden ver, sí, diría por la polarización vertical, que es una antena de 60 grados. Entonces, la antena tiene 19 DBI, pero da señal así por todas las partes. Entonces, sí hay mucha interferencia cuando la ponen, entre otras antenas. Como pueden ver, aquí la antena de RF elements, es una antena de 5 gigahertzios en el 17 DBI y, como tiene el bigshield especialmente diseñado, para no dejar la señal irse por detrás, se concentra toda la señal en el ángulo de 100 grados por frente de la antena. Sí, pueden ver en el dibujo de izquierda por debajo que hay un poquín de celos por detrás, pero nunca se va a conseguir que no tengan ninguno de los lóbulos. Pero el viso de nuestras antenas sí está eliminando los lóbulos de la forma máxima. Jorge, perdona que te interrumpa. Es que estamos teniendo así algunos cortes en el audio. A ver si ahora retoma y se oye mejor. Continúa si puedes. Entonces, voy a repetir lo que he dicho en este slide. Correcto. Entonces, aquí en este slide tenemos, otra vez, tenemos una comparación entre la antena, digamos, que es muy, en el mercado muy cómodo y se usa mucho. Y es una antena 19 dBi de 120 grados comparada con una antena carrier class de 5 dBi, como pueden ver. La antena 5 dBi de arriba. Tiene sidelobs por casi por todas las partes. Sin embargo, la antena de RF elements, casi no tiene sidelobs. Pueden ver que en la polarización horizontal hay un poquito de pérdidas por detrás, pero no hay posible eliminar por 100% todos los sidelobs que la antena dan. Entonces, pueden ver que estas antenas están sí diseñadas para estar puestas en el clúster. Vamos a la otra comparación. Aquí pueden ver comparación también entre el mismo tipo de la antena. En el centro tenemos una antena misma que la en la izquierda, pero con el armor. Entonces, si están instalando el armor a la antena, pueden eliminar un poco los sidelobs que pone la antena, pero no lo eliminan de tal forma como lo tiene la antena de RF elements con el backsheet. Y, sobre todo, el armor está interfiriendo con la radiación para frente. Entonces, nunca sabe usted cómo va a cambiar la intensidad de la señal. Hay que decir aquí que el armor es una parte adicional a la antena. Entonces, no viene con la antena. Tienen que montarlo aparte de la antena y, sobre todo, este shielding tiene mucho peso, digamos, que está cargando mucho la torre. Sin embargo, la antena de RF tiene todo incorporado y viene como una pieza. Y la otra cosa que hay que decir aquí es que pueden ver que la diferencia entre los precios de las antenas es muy enorme. Entonces, si podemos comparar, digamos, la antena en el centro con la antena nuestra, pueden ver que nuestra antena es casi la mitad del precio de las otras antenas en el mercado. Aquí pueden ver una instalación de nuestros clientes que tienen instaladas las antenas, como he dicho, en el clúster. Es un ejemplo y los clientes, esta es una referencia que los clientes dicen que es la mejor instalación que tienen en las torres, que tienen instalada en Suret, en las torres. Vamos a hablar un poquito sobre la AS de las antenas. En la parte izquierda, en la parte izquierda, el comportamiento de la AS de las antenas de otros producidores, productores. Entonces, podemos ver que en la antena sector carrier class, el patrón de la AS es muy semejante. De hecho, cubre muy buena zona y por eso la señal muy buena de la antena. De hecho, las antenas no necesitan tantos DBI para cubrir la zona con muy buena señal. Como nosotros decimos, los patrones son as close as possible, entonces la señal es muy buena. Sin embargo, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque la mayoría de las antenas no tiene los patrones balanceados, el vertical y el horizontal. Y de hecho, cambia mucho la ganancia, entonces los ángulos y la polarización por el MIMO. Entonces, si tienes diferente patrón de la AS vertical y de la AS horizontal, la cobertura se va rápidamente para abajo. Entonces, por eso estamos diciendo que nuestras antenas, y estamos, bueno, nosotros damos mucha, estamos muy pendientes por tener los patrones de las AS horizontal y vertical muy semejantes para que la antena tenga la mejor ganancia y la mejor cobertura y la mejor señal de todas las antenas que están en el mercado. Aquí, una comprobación de las antenas, también una antena muy conocida en el mercado, con una antena de RF Elements. Pueden ver que en la parte derecha, la antena en la AS horizontal no se va directamente para frente, está inclinada un poquito a la izquierda. La parte de abajo sí se va para frente. Entonces, eso significa que los patrones, el horizontal y el vertical, no están muy balanceados. De hecho, la señal puede ser diferente o la ganancia de la antena puede ser menor. Que es que, por ejemplo, las antenas de RF Elements, pueden ver que la antena de RF Elements en la parte derecha de este slide, tiene los patrones muy balanceados, se van para frente y casi se parecen muy semejantes. Vamos a otro slide. Aquí tenemos la comparación de nuestras antenas. Es una comparación de las antenas sector CARE class de 17 dBis y la antena de 20 dBis. Entonces, pueden ver que los patrones son casi los mismos, tal el horizontal como el vertical. En la izquierda, el comportamiento del patrón de la antena de 17 dBis y en la derecha, el comportamiento de las antenas de 20 dBis. Entonces, como pueden ver, las polarizaciones son casi las mismas, entonces, por eso nuestras antenas están muy buenas para el MIMO, que podemos ver aquí. Aquí tenemos un ángulo de apertura optimalizado. Las aperturas de las antenas con el menos 3 dBis son de horizontal y vertical de 65 grados. Entonces, todas las otras antenas no tienen casi lo mismo, pero cuando estamos comprobando la fuerza de la señal, el estándar es menos 3 dBis, pero, por ejemplo, el Ubiquiti está utilizando el menos 6 dBis, entonces, si comparamos con el número de Ubiquiti, nuestras antenas tienen la apertura de 100 grados tan horizontal como vertical. De hecho, cuando nosotros estábamos midiendo las aperturas de las antenas, los mejores resultados teníamos con las aperturas de 100 grados. Entonces, decidimos hacer las antenas carrier class solamente de 100 grados. De hecho, si van a escuchar o van a hablar o van a ver una antena carrier class, cada una de las antenas carrier class de RF elements tiene apertura de 100 grados. Es la mayor, digamos, la mejor apertura para la optimalización para este tipo de antenas. Aquí pueden ver que, sobre todo, tenemos antenas 2x2 y 3x3, hay que decir también con este dibujo que, como pueden ver, tenemos los pícteles incorporados a la antena. De hecho, la antena, si compran una antena, viene con el Vexil y con los pícteles incorporados, entonces, no necesitan comprar nada más aparte de la antena. La otra ventaja con los pícteles incorporados es que tienen todavía menos pérdidas que las antenas con los pícteles no incorporados. Entonces, ¿qué significa que son modelos 2x2 y 3x3? 2x2 es, lo sabemos, 3x3 es la polarización o horizontal, horizontal, vertical o horizontal, vertical, vertical, para tener un chain más, para conseguir, digamos, mejoras en la señal donde hay, digamos, mucha interferencia o muchas antenas. Aquí lo pueden ver en el dibujo, como una antena MIMO 2x2 o una antena MIMO 3x3, si hay muchas pérdidas en los paquetes, es mejor utilizar antenas 3x3. Nosotros hemos añadido un chain horizontal o chain vertical para que mejorara la señal, esto está mejorando en dos situaciones. Si hay muchas reflexiones en una polarización, entonces pueden utilizar la otra. O si en una polarización hay muchas interferencias, entonces pueden utilizar la otra. Para eso se utilizan las antenas MIMO 3x3. Hay que decir ahora que las antenas no están muy conocidas. Yo, vendiéndolas en América Latina, se venden muy bien las antenas sector carrier class 2x2, de 17, de 20 dBis, que son las de 5 gigahercios. Las de 2,4 también tenemos una antena que tiene 14 dBi, pero las antenas 3x3 todavía no están tan conocidas en el mercado y nosotros creemos que sí van a tener sus consumidores o sus clientes. ¿De qué consiste la antena sector carrier class? Pueden ver que es muy robusta y muy durable. Toda la antena está hecha de productos de muy buena calidad. Estamos hablando de plásticos uberesistentes, estamos hablando de aluminio y estamos hablando de Steinsteel hardware que permite a la antena que las cosas no oxiden ahí. De hecho, la antena es muy durable y no tenemos ningún cliente que tuviera problemas con ella, a lo que se refiere a la obsoledad del material o que tenía que cambiar las antenas nuevas. Por ejemplo, por las situaciones, tenemos muchos clientes cerca del mar, entonces la sal sí está dañando las antenas, nosotros no tenemos ningún problema con esto, que los clientes tenían problemas con esto. Todo está en el steel o aluminio, entonces nada es solamente por arriba de la antena, todo es hecho puro del material que está usted viendo aquí. Y lo que he dicho antes, todo esto junto con el PICTEL COVER o con los PICTEL, eso lo tienen solamente nuestras antenas. Hay que decir también que hay muchas cosas que tienen en cuenta los clientes cuando se están decidiendo por las antenas. Nosotros estamos aquí mostrando algunas de ellas, por ejemplo, los materiales, la ganancia, el precio de la antena. Hay que considerar varios parámetros digamos de las antenas. En el ojo está nuestra antena, entonces está buena en la ganancia. Los materiales que estamos utilizando son los mejores. Por ejemplo, el peso de la antena es muy pequeño, ya que teniendo en cuenta que si usted está utilizando digamos una antena sector tradicional de otro proveedor o de otro productor y tienen que usar el PICTEL y todo, entonces el peso sube y sobre todo el precio. Nuestras antenas son las, creo que son en esta calidad y en este performance o rendimiento son las más baratas en el mercado. Aquí una comparación de los parámetros de varias antenas. Estamos comparando la antena sector de 20 de BIS de RF elements con una antena de Cambium de 90 grados sectorial de Cambium y una antena de Cambium de 120 grados. Como pueden ver, los parámetros aquí son los mejores también para la, para nuestra antena. El, bueno, la ganancia es de 19 de BIS, el 20 de BIS, el front-to-back ratio es más de 29 de BIS o menos de 29 de BIS, isolation 27 de BIS, cross-polarization 21 y, bueno, todos los, en todos los atributos que están viendo aquí la antena sector carrier class de RF elements puede ser que es la mejor de las otras antenas. Cuando estamos hablando de los modelos de las antenas, aquí tenemos, como he dicho, dos modelos de las antenas sector carrier class de de cinco generos, son las antenas de 17 y de 20 de BIS. Ambas, ambas antenas tienen la apertura de 100 grados y hay demanda tal por una que por otra. La ganancia de las antenas la que está puesta en rojo es la antena sector carrier class de 17 de BIS, la que está puesta en negro es la antena de 20 de BIS. ¿Por qué tenemos, pueden preguntar, ¿por qué tenemos dos antenas en cinco diversos de una de 17 y una de 20 de BIS? Pues la antena como pueden ver de 17 de BIS, que es la roja, tiene una, tiene un balance más, digamos, tiene un, tiene un graf más balanceado que la antena de 20 de BIS, entonces, si usted está decidiendo si utilizar una antena de 17 o 20 de BIS, no es solamente por la ganancia que tiene la antena, sino hay que tener en cuenta que donde puede utilizar una antena de 17 de BIS, hay que usar esta porque tiene una ganancia más balanceada que una antena de 20 de BIS, aunque la antena de 20 de BIS tiene más ganancia que la antena de 17 de BIS. Las otras antenas son las antenas de 3x3, como he dicho, son las antenas de 17 de BIS, tienen polarizaciones de horizontal a horizontal vertical o vertical horizontal. Estas antenas también son de apertura de 100 grados, como pueden ver ahí en la pantalla. Hay que decir que estas antenas, hay que pesar bien si utilizar estas antenas porque hay que hacer el setup muy precisamente para que funcione muy bien, entonces hay que jugar un poquito más con el setup de estas antenas. Las balancias o los patrones de estas antenas se pueden ver aquí, aquí una antena de horizontal vertical, vertical, pueden ver que los patrones son casi lo mismo, entonces el performance de cada uno de los patrones es casi lo mismo, de hecho la antena tiene muy buena cobertura y muy buena ganancia, aquí también una comparación con una antena que tiene dos canales horizontales y uno vertical, pueden ver que los patrones son casi lo mismo, entonces la antena tiene también muy buena ganancia. Y también tenemos un modelo de 2,4 GHz, aquí sí tenemos solamente un modelo, este modelo tiene una ganancia de 14 dBi, la apertura también 100 grados y bueno, diciendo sobre esta antena, el patrón de la antena se puede ver aquí, como pueden ver está muy balanceado también, entonces como he dicho antes estamos dando mucha presión y mucha atención para que las antenas tengan la mejor calidad, la mejor cobertura, si estamos diciendo que las antenas tienen la cobertura de 100 grados, si tienen la cobertura de 100 grados y la tienen las polarizaciones también queremos que la tengan. las antenas son compatibles con varios tipos de radios, pueden ver que son compatibles con Stationbox, RockShield, estos son también productos nuestros que tenemos en la lista, compatible con varios tipos de radios de Ubiquiti, pueden ver que es un radio rocket AC, rocket M y rocket titanium, compatible con varios tipos de radios de micro tick, hay que usarlos después con el bracket, con el Easy Bracket 912 que es también producto nuestro y también son compatibles con los radios EPM-1000 que son los radios de bueno Cambium, aquí un pequeño ejemplo como se conecta el radio Cambium a nuestra antena, hay que ponerle un bracket y ahí pueden ver que así se conecta a nuestra antena. Bueno, eso sería todo, tenemos aquí unos feedbacks de los clientes, los clientes siempre, bueno, hasta ahora no tenemos ningún feedback que está malo de las antenas, tenemos muy buenos feedbacks de las antenas sector simétricas que estaba yo presentando hace unas semanas, pero también el feedback de los clientes por las antenas sector carrier class es muy bueno, sobre todo con una mejoración de la ganancia o con la interferencia con las otras antenas cuando los clientes tenían interferencias con otras antenas y empezaron a utilizar nuestras antenas la interferencia bajó y bueno, no la tienen tanta como la tenían antes aquí pueden ver este dibujo ya lo han visto o esta foto ya la han visto es una instalación de en Estados Unidos que como he dicho era la mejor instalación de las antenas que tenían y que les pone una cobertura muy buena y hasta ahora están los chicos de Blue Powerless impresionados por el vendimiento y la cobertura que les da y también tenemos unos clientes en Albania que están utilizando nuestras antenas sobre todo porque las están usando cerca del mar eso es una cosa y las están usando en las zonas con mucha interferencia y las antenas funcionan muy bien también para ellos el feedback lo pueden ver también en nuestras páginas tenemos una página que se llama rfl punto com es una página más técnica donde ustedes pueden conocer o encontrar muchas informaciones sobre las antenas sector carrier class cada un producto aquí ahí tiene su zona donde estamos respondiendo a las preguntas de nuestros clientes si tienen cualquier pregunta muy técnica pueden inscribirse a esta página y pueden responder o pueden poner las preguntas y vamos a tratar de responder a ellas entonces aquí la página pueden ver que si se habla de muchas cosas técnicas hasta se está hablando de dibujos y de ganancias de las antenas de interferencia y de todo bueno eso es de mi parte todo nosotros estamos puestos también en las páginas bueno digamos redes sociales en youtube en el facebook google plus linkedin y twitter estamos poniendo en las redes sociales o a todas partes las novedades que tenemos si tenemos algo nuevo si tenemos alguna referencia nueva todo está puesto aquí entonces pueden unirse a cualquiera de estas redes sociales y bueno de mi parte eso sería todo Marta si tenemos algunas preguntas estoy dispuesto a responderlas muchas 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 gracias Jorge por tu presentación vamos a ver hemos recibido algunas preguntas no demasiadas pero sí algunas que se han repetido por varias personas entonces hemos intentado compilarlas para ir por orden la primera pregunta que nos surge es hace poco estuvimos hablando de las antenas simétricas sectoriales simper cuál es la diferencia fundamental entre las antenas simper para que nuestros oyentes lo entiendan cuál es la diferencia fundamental entre las antenas simper y este tipo de antenas sectoriales porque ambas hemos dicho que son sectoriales en qué entornos conviene utilizar la simper y en qué entornos conviene más utilizar este tipo de antenas tipo carrier class si me permites voy a cambiar un poquito voy a usar otra presentación aquí para que la gente vea la diferencia que he mostrado antes en la presentación de Landotel lo que pasa que se va a ver mejor cuando lo vamos a comparar aquí se ve bien si se ve perfectamente vale entonces hablando sobre las antenas sector simétricas y sector tradicionales como pueden ver aquí el sector simétrico es una antena que no tiene no alcanza tanta distancia tanto la apertura como la distancia de las antenas sector tradicionales entonces depende de varias cosas si usted quiere utilizar la antena para cubrir mayor zona o una zona que no sea tan poblada que sea dirigida la señal que sea dirigida a una zona especial es mejor usar antena sector tradicional la antena sector simétrico está cubriendo la zona muy por debajo de la torre hasta para frente y la antena sector simétrica o a lo mejor aquí lo puedo mostrar mejor aquí también lo puedo mostrar lo de lo que es gris es una antena sector simétrico lo que es gris bueno menos oscuro el gris más oscuro es un sector tradicional si si usted está cubriendo una zona por ejemplo en los valles o en las montañas es mejor utilizar la antena sector simétrica si está utilizando usted o quiere cubrir una zona en campo plano es mejor usar una antena sector tradicional aquí tenemos las mayores diferencias entre las antenas sector simétrico y sector carrier class la sector simétrica se utiliza en una distancia moderada la sector carrier class la utilizan en una distancia en mayor distancia en larga distancia el sector simétrico es mejor usarlo en las montañas sin embargo el sector carrier class en campo plano si tiene clientes cercanos es mejor el sector simétrico clientes no cercanos sector carrier class una mayor ventana de perdón ventaja de las antenas sector simétricas es que son muy pequeñas de hecho si no tienes mucho espacio en la torre es mejor utilizar el sector simétrico porque el sector simétrico tampoco tiene pérdidas o side docks o lo que sea entonces puedes pegar varios sectores simétricos en la torre sin embargo el sector carrier class es una antena grande el sector simétrico es un cuarto de la antena carrier class entonces en vez de poner una carrier class puedes poner como cuatro sectores simétricos y sobre todo el tiempo el viento sí que hace más daño a la antena sector carrier class o la presión del viento está más mayor en la antena sector carrier class que en una antena sector simétrica y lo que no tengo aquí en esta pantalla es que no la sector las antenas sector simétricas las puedes utilizar solamente con los radios que están compatibles con los adaptadores que nosotros estamos haciendo de hecho por ejemplo los el basebox que es o netbox o netmetal de microtik no las puedes utilizar con las antenas sector simétricas porque para esas radios no tenemos adaptadores entonces esas radios se utilizan solamente con las antenas sector carrier class fenomenal pues yo creo que nos ha quedado bastante clara esta respuesta ya entrando de lleno en las antenas carrier class dentro de lo que es la modalidad 3x3 nos preguntan cuál es la diferencia fundamental entre las de polarización horizontal horizontal vertical o las de vertical vertical horizontal si hay que tener en cuenta que usted está está ordenando la antena por la HHB o VVH porque tiene muchas interferencias en la zona por ahí de hecho tiene que elegir las antenas por si hay interferencias en las zonas horizontales o en las zonas verticales si hay mucha interferencia en la zona vertical hay que utilizar la antena VVH si hay mucha interferencia en la zona horizontal es mejor utilizar HHV para que se mejore la señal todavía que está interfiriendo vale muchas gracias sí pues tenemos otra pregunta y es la pregunta como suelen decir la pregunta del millón tiene que ver con el alcance y con las distancias que se pueden alcanzar con las antenas de 17 de BIs y con las de 20 de BIs como teníamos en el dibujo antes o en el bueno aquí como pueden ver las antenas sector carrier class pueden alcanzar hasta 17 kilómetros bueno esto es una información que nosotros decimos que oficialmente si la antena alcanza esto pero tenemos también clientes que alcanzan todavía más con la antena el alcance es una cosa que se discute mucho que se está discutiendo mucho en todos los foros en todas las presentaciones en todas partes por ejemplo aquí tenemos pueden ver que aquí estamos definiendo que la antena sector carrier class de 30 grados está alcanzando lo tenemos aquí está alcanzando como 12 kilómetros digamos oficialmente pero tenemos clientes por ejemplo en México que están alcanzando con la antena de 30 grados hasta 25 kilómetros entonces si la antena como he dicho antes tenemos dos antenas de 17 y de 20 de BIS por si acaso la gente necesita mayor señal o mayor ganancia para alcanzar un poquito más pero es mejor utilizar con la ganancia cómo se comportan los patrones de la por ejemplo antena de 17 y de 20 de BIS la de 17 tiene los patrones más estabilizados y más balanceados entonces es mejor utilizar la antena de 17 de BIS de hecho si estamos hablando de los alcances si puedo decir que la antena por ejemplo de 17 de BIS si va a alcanzar 10 o 12 kilómetros pero depende de muchas condiciones entonces si estamos nosotros diciéndolo a los clientes estos números pero ellos tienen que probar por el terreno por las condiciones depende de cuántas antenas interfieren por ahí si hay algunas pérdidas por ahí con otras antenas en las torres entonces depende de muchas cosas pero estos números si pueden alcanzarlos con las antenas sector tradicionales digamos con la antena de 20 de BIS si alcanzamos de 16.7 kilómetros muchas gracias en cuanto al tipo de conector ¿qué tipo de conector llevan estas antenas? estas antenas llevan los pícteles entonces si tienes radio que tiene los pícteles o los conectores para el píctel puedes conectar cualquier tipo de radio muchas gracias ya se has dicho que para las antenas Carrier Class son compatibles con radios Ubiquiti M la roquete M entonces nos preguntan si son compatibles concretamente con los modelos M5 y M2 mira no estoy seguro yo creo que sí pero eso eso si lo voy a si lo voy a preguntar a nuestros tipos o al chico de los productos o si necesitan saber con cuáles tipos de radios si ven a nuestra si van a nuestra página RFElements.com y encuentran las antenas sector tradicionales o Carrier Class cada una de las antenas tiene un data sheet que pone con cuáles radios son compatibles las antenas perfecto mira me voy a arriesgar y te voy a hacer una pregunta específica que nos acaba de lanzar José Carlos Matos viene a colación de lo que hemos contado de la diferencia entre los dos modelos de 3x3 ellos lo que plantean es que comentan que tienen una instalación con dos antenas 3x3 en la misma torre y están cubriendo dos sectores distintos uno con horizontal horizontal vertical y otro con el vertical vertical horizontal entonces en principio según ellos el funcionamiento es correcto pero preguntan si sería más conveniente utilizar dos antenas iguales o mejor dejarlo como está y preguntan también si podrían llegar a hacerse interferencia entre ellas mira no me voy a arriesgar a responder esto si necesitan más información concreta y técnica a lo mejor pueden contactarme concretamente a mí o si nos contactan por el rfla.com seguro que va a ser respondida la respuesta hasta pueden poner la respuesta o la pregunta en español ahí en el foro porque si hay algo en español yo lo traduzco a los chicos que lo están respondiendo que son muy técnicos entonces si hay necesidad pueden poner la pregunta en español ahí y yo lo voy a yo lo voy a traducir a los chicos de productos y después también traducir la respuesta a los señores que están preguntando fenomenal pues nada dicen que perfecto que muchísimas gracias y que harán la pregunta por el foro tal como indicas bueno Jorge pues han sido pocas las preguntas pero yo me imagino que como este webinar esta sesión está siendo grabada y lo vamos a viralizar a través de las redes sociales también va a estar colgado en nuestro canal de YouTube yo me imagino que la gente cuando nos oiga le surgirán sobre la calma repasarán un poco la sesión y le surgirán a lo mejor más preguntas si este es el caso podéis escribirnos sin ningún problema a webinar arroba landatel.com y nosotros o bien nuestros especialistas responden o responden por correo estas consultas o si no se las derivamos a Jorge y a su equipo técnico de RF Elements que también nos pueden responder por email me gustaría agradecerte Jorge de tu colaboración y invitarte a que nos aclares más dudas y a que nos cuentes más cosas sobre la tecnología de RF Elements en próximos webinars y una vez más te doy las gracias por colaborar con nosotros para la celebración de este tipo de seminarios online que nos vienen a todos fenomenal y que nos son utilísimos sobre todo a la hora de prescribir una tecnología tan interesante como la de RF Elements os recuerdo que también podéis ver y comprar adquirir el producto en nuestra tienda online landashop.com tenemos bastante stock de estas antenas carrier class y también de las simétricas de Simper y si necesitáis soporte de preventa pues solo tenéis que comentarlo en vuestra consulta y con mucho gusto nosotros os ayudamos muchas gracias Jorge por estar aquí con nosotros yo muchas gracias a ti Marta para darme la oportunidad para contar sobre las antenas carrier class y bueno estoy contento y voy a voy a voy a ver qué vamos a presentar en el futuro en los otros webinars fenomenal pues nada nosotros estamos ya sabes que con las antenas abiertas y con muchísimas ganas de seguir aportando información sobre una marca tan interesante como RF Elements desde aquí nos despedimos de todos muchísimas gracias por vuestra asistencia un abrazo muy fuerte y hasta pronto punto